La Aguagro sigue demostrando ser una universidad con inclusión social. Esto se ve reflejado en la unidad académica de odontología, donde los alumnos brindan servicio odontológico al público en general. En entrevista, el alumno Alan Vázquez Sánchez nos comenta del servicio que brindan. Nosotros brindamos un servicio a la comunidad en general, ya que nosotros somos estudiantes de noveno semestre de la Universidad Autónoma de Guerrero, la unidad académica de odontología. Nosotros, como estudiantes de noveno semestre, tenemos preparación ya de cuatro años atrás de todas las materias. Tenemos el respaldo de doctores que están siempre aquí con nosotros y tenemos la experiencia de las clínicas que hemos venido recabando en el transcurso de nuestra carrera. Nosotros brindamos un servicio a la comunidad, en este caso ayudándolos con los costos cómodos para ellos, ya que nosotros no cobramos lo que cobra un profesional. Claro que tenemos lo académico y tenemos toda la experiencia que debe tener un doctor para realizar estos tratamientos. Para mantener una boca sana, se recomienda lavarse los dientes tres veces al día y asistir con el odontólogo dos veces al año. Nosotros, nuestra unidad académica de odontología, está ubicada frente al Hospital del Issste en la avenida Ruiz Cortines, o simplemente viendo en la calle algún compañero con la Filipina Verde, con el logotipo de la universidad, puede uno acercarse a él para que le dé mayores indicaciones. Y quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a toda la sociedad de que cuidemos nuestra dentadura, ya que visitando a nuestro dentista dos veces al año y cepillando los dientes tres veces al día. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Guadro. ¡Gracias!